No, guacho. Un ibuprofeno ya vuelve a la pista, un capo. Para... Los chinos y sus inventos suicidas. Capaz que de chico no tengo una carecita, déjenlo. Girando de pana. No, la zapatilla está muy gris y no va para tirar nada así. Qué cara es. Qué onda, murió solo y dio una vuelta en la manzana. Ah no, cinco. Giro cósmico, giro cósmico. Ay, contra el de los chinos, soy invento suicida. Qué hora estaba pensando mientras giraba. No. Tranquilo, ganó en el gulag. Che, Tiago. Qué? Mirate el video que mandó Braga. Mirá el gulag. Mirá el gulag. Los Simpsons lo predijeron, mete gol humano. Dale amigos, me están riendo sin mí. Juegos de puta. Tengo una tasa en el grupo de Instagram. Sí, pero no puedo entrar ahora. No, entra, Tiago, es el trabajo. 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 Alto ventilador. Acá lo leí, creo que es el sistema. Se enrolla como una perciana. Ah, macho. Dale amigos, dejen de reírse sin mí. Igual, ahora como lista que se unen. Ah, tenías que poner apenas empezó el stream, porro. Te avisé, eh. Que también está el de Giro cósmico. Ese, me va cortando el Wi-Fi. Oh, mala idea, amigo. Si se van todos tengo que cortar, porque si no me baja demasiado la... El promedio de views. Que rico caerón. No, Shoya o en ping. No creo que sea en stream. Que manera rara de sacarse los pantalones. Que... Prende campero xd. Ya prendí, boludo. Largo está, breo. Sí, pero Largo dejó el experimento ahí. Si ganas, le dará una segunda oportunidad. Hola, amigo. Tío, miradme tengo aplicación, por favor, tío. Yo estoy rica con el comentario. Top Night World, repotos jodajes. Alto Guilombo, tener que desenrollarlo todo otra vez y acomodarlo. Amigo. Te dejo el roto día para esta patada. El lorto. Que voy a traer. Lleva un sandwich para comer en el camino. Que va fuerte, que huequita es más grande. Pará, guacho. Que se rían. Tenía que poner pausa y reiniciar el punto de control. Amigo, dejen de verlo. Se va a morir, boludo. Se trabó el metegol. Están viendo los comentarios. Están viendo los comentarios. Está muy bueno, mirá este video completo, boludo. Lo mejor es que el tripo se muere de una forma rapida y nosotros estamos quedando de risa por los comentarios. No, no, no. Que no te vayas. Si, que no te vayas. No, no te vayas. Que no te vayas. Que no te vayas. Ale, me enjara que se mire, te estoy invitando No, mami se re igual Que joder, estoy alentando El niño no aparece, que onda Tiago, míralo Bueno, mañana arrancamos con Fortnite Más vale que lo pongas en la historia a la concha de tu madre No, que hijo de puta Pero no entiendo amigo, directo al buraco La esta rebatiendo ¿Como voy yo? Justo al final se ente Saben sus trepas al suelo Amigo, le volo el zapato 90 vueltas, que hijo de puta 90 vueltas 90 vueltas No amigo, pobre chavo Pero mirate el video completo te hago Porque que pasa al final Miralo No, ahí vamos a jugar a voltear Termina retro al final Amigo Esto es re turbina amigo Ya esta re espatarrado el hijo de puta Ventilador casero No amigo Envuelto para regalos ¿Puedes salir al paladio? No amigo, ya a mi mierda después de esto No amigo, mi prioridad final Por ver el chat Por ver el chat ¿A bañar? No ¿Quién a dormir? ¿Vos o Benja? No 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 Ventilador casero Le mando No le des mas vueltas al asunto Brian A mi mierda venja Amigo dale No 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 Amigo Ripearon A mi mierda conmigo ¿Qué? ¿Qué decir? Mi compañero fundió de alguna vez No Brian Brian No te vayas Adiós Adiós Tendrá una segunda aportilla No sé ¿A mi vira para allá o no? No vemos Benja No sé En un rato Bueno Es suficiente ¿Qué onda? No sé guacho Ese era un sombras que aparecía ahí Yo saco la aportilla acá y que voy a dormir Juli Juli Amigo ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Ah Ah Este es más real Esta más tan Uh La justiérgol La justiérgol Ah amigo Puse mal todo No puse mal todo guacho ¿Qué? ¿Reapareces encima? No no Me cuesta Me cuesta Me cuesta guacho Me cuesta una locura Me dolió hasta mi Me cuesta Me cuesta Se me están cayendo las labras ¿Y ese boludo? No sé amigo Ah vamos al gula Nea Retronto purgatory ¿Qué onda con esto? ¿Qué es esto guacho? Tengo 9000 de escudo tío Ah yo también ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? I'm train, parkour, practice, box fight Oh, box Oh guacho Qué risa Ahí está ¿Cómo estás igualando a la zapatilla encima? ¿Qué te decía ese? Ni vos la están dando al stream Están todos ahí hablando de la suya en el chat No sé No sé No sé Te tengo un regalo ¡Ale! Deja de chamoyar ¡Ale! ¡La concha de tu madre! En serio te digo Ah amigo ¿Está bulleado? ¿Qué pasó? ¿Se lo traba todo? Si, está todo bulleado esto Bajame otra mamá, pa' ¿Vamos al tilt? Amote Estamp acredita que una poroma Tu compañero fue enviado al gula Chiji Por el fideo, pero bueno No está Está haciendo unos fideo Está haciendo unos fideo No, boludo, el otro periodo de tapizar eso Yo te pre... estoy prestando atención, es verdad, te aprecio mucho eso Ah, muchas enojimas más Que tilerolero, alerta de demostración pública, ¿qué? Te hago textaño, yo también 6 viewers, ¿quién están, boludo? Ay, qué risa Ay, qué risa Ahí sí com... ¡Uy! Ah, no, que ayer era de Usbolt, nuestro Usbolt A ver... a dormir, Bragan Dice... Eh, Rato, ¿puedes dejar ese amigo? A mi mierda Sos un rancio, yo, mierda, un rancio La concha de tu madre A ver... Se me escapó un tira ¿Puedo un pedo? No, no ¡Ole! Ahora guacho No, me gusta muy locura, me gusta muy locura guacho No, no sé de comentar ya... Hola amigo, ¿a qué están jugando? ¿Al teto? Amigo, ¿en qué momento visiste así? ¿Traspasaste todo? Decime que soy fachero No, bueno, yo atravieso las paredes solamente No, terrible, terraco Tarde, tarde, Bragan, tarde Dale Dale Por qué... Me haces... Voy Uh... ¡Se salvo! ¿Qué? Yo te voy a bane... No te voy a bane... El que te va a bane a la huli, baneaba el stream Corta No, te coge, te coge Te cogió Te cogió, punto Te agarró, te puso en 5 posiciones distintas, Nico Vos esperame atrás y te espero en 4 No Era... Voy en 5, esperame en 4 Te dijo, Nico Dale Dale Amigo Dale, el unión Dale, el unión Dale, el unión No, ya me arruin de sueño, guachos Vamos a un rato y me voy a dormir ¿Por qué hay 7 viewers, amigo? ¿Quién quiere venir a ver una porronda como esta? Dale, coge ese unión, amigo Ah Uh... Uh... Me doñó, me doñó Me doñó hasta mi eso, guacho A casa, ventilador casero Ventilador casero Ventilador casero No, Nico no ha entrado, boludo No, no Tu compañero fue enviado de alguna En la segunda parte Es bueno eso, porque vos podrías haber sobrevivido de eso O no Me equivoco ¿Quién? Nico podría haber sobrevivido ¿Qué? ¿O no? Está diciendo que Nico puede estar en esas circunstancias algún día Puede ser Amigo Joder 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 Me está tirando a mí, boludo Perdón Ah, me encanta ¿Qué haces? Jueguitos de Instagram, gila Amiga Amiga, te fuiste a tu sujeto de Instagram Enormes Tensos Una porra, corta Te la veo Uh... Mierda Ay, no llegué No, amigo Me cuesta, me cuesta una locura No quiero jugar más Ya que soy Ah, ah, tonte Uh... Si Uh, graen a dormir A dormir Brian Está un poquito Está en el minso sueño ese pone ¿Qué? No sé qué están hablando, guacho Pude Brian, se le ha mandado una mía Uh... Lunian No Lunian tiene 7 de vida No, pobre Lunian Un... Amigo, ¿qué pasa? Desperate en tu casa, guacho Todos los días Si o no? Si o no arrasa? Si o no arrasa Uh, tío Que me desespera que seas tan lento Amigo Amigo, no te preguntes si tenías un... Uh... Ah, mira ¿Quién es de economía y quiénes sociales? Las dos Por acá lo tienen pinta de cerdes sociales Repetes, boludo Los ganas de cerdes son repetes Corta Ah... Si los ganas de comunicación es peor Me da... Uh... Casi amigo, casi Un... 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 que asco el mate cocido, no, terrible cheta, el mate cocido es lo mejor que le paso a la argentina desde el ferne con coca Uy amigo, eso decía que te hacía más inteligente, entonces una vez yo rompí boludo, les cuento la lectora, esas cositas decía en la caja que te hacía más inteligente entonces yo digo bueno, sin mojar, si la aguante, te hace inteligente poner, poner, comerte la yerba del té, te hace mucho más inteligente, entonces agarré y rompí la bolsita, le mandé al mate cocido y me comí el, la yerba, todo re mal ahí, volví, quiero jugar, quiero arrollar, disculpa, no, andate, no, no te volví al, 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 dale le gusta al mate cocido con leche caigo, eh, si caigo, eh, si caigo, eh, levanto ah, dale, no tengo, me olvidé que no tenía pobre Nico, eh, Norma, te cocido es muy rico la que toma café la concha de tu dueño no amigo bueno que pasa boludo, te metas que soy como Nico aguante el té de frutos rojos amiga, cuantos años tenés? 38.000 ya, voy a decir 30 pero 30 es muy joven pero pero más de 50 tenía boludo para que te guste boludo té de frutos rojos amigo en qué en qué en qué país viste donde naciste como no tomate seguro ni lo probaste tonto y allá voy a probar una cosa solamente se inventó antes de que mi abuela naciera la abuela tiene sus años el amigo para troyano a casa uuuh ooohhh casi el te verde el color verde tengo el ojete he escuchado ese nombre dio 80 giros en total no a mi no para porque no me puse de piso de arriba ya amigo pero al chabon no se le ocurrio tipo recoger las rodillas uuuh le diste? no cojo no cojo yo tomo air spray mateo no estoy sin todo sprint y me voy a botar algo ahora en serio todo reman ahi como no no te escuches no no digo igual a mi tampoco me gusta el de manzanilla el de manzanilla tiene sabor a culo eeeh debe ser un mentidor casero muchachos mentidor casero dale no 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 ahi tava guacho alguien me lo hace se lo agradese y a no no te hago ni un pedo eso no me pinta de putarraco Se activa el corrector Mira que te mande He's mad Me pinta Me pinta esa Que paja me da Los Beko Te da paja que alguien sea más inteligente que vos Mira Uh la re Estaba apuntando por el libro, estaba leyendo el chat Menuda excusa Menuda excusa de hacer estaba leyendo el chat Los redes sociales son todos putos Que no Que no Ale Pasó la tarea No No me pidan un carajo Enojado Deja de agarrar los pescaditos de mierda Me están disparando en su lado La concha ¿Qué te pasa con los sociales? ¿Cómo vas a tener más geografía? ¿Cómo vas a tener más geografía amigo? ¿Te pegan en tu casa? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Casi es entregable ¿Qué te ha谁? de puta julie yendo ale de verdad es afuera de joda para bajo un cambio 3 stream seguidos te la paso por ir no juli no no dejes que te chamuille boluda en serio no te chamuilla encubierto en el stream no quiere que se lo digan en voz alta en mal hallada también uno de ustedes dos si amigos entre la política de política siempre se entrega deja de preguntar menudo perro yaco gracias por croma no me puedes a recargar sin tener si yo lo hice lo quieren justo lo hizo no me hace la 3 a mi no se la va a hacer a nadie escucharon ni nada no tengo volt no 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 Andaba a encontrarlo, re perdido No sé qué están hablando, amigo, se me reignó de este chat Pobre chico, no sé si te referís a mí, si te referís a mí, sí Haceme el favor de callarte, no, maldito, no calles, no, es lo único que queda parra en este chat Oh, me gusta Primero que tú, arres, escribes, ¿sí? Tiago, sos Renov, sí, amigo, soy Renov, ¿cuál puede? ¡Mío! Uy No, espera, me falta el bol, un poco Uy Sí, sí, pero pasa que no tienes una PS para jugar Yo aquí hay gran adrenalina, sí, la Bola de Ana, 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 sí, la Bola de Ana. Ahora termino de jugar, voy a llamar a Wubba Wubb. ¿Te pinta? Lo he bajado mal eh. Ay, o me dispara a un boludo o me dispara al otro. Lo he bajado. Si te hago repete. Ah bueno. Super nato los bachos. Uhhh amigo, como no le he ido cientos ahi, guacho mal allá. Ah bueno. Ahora vengo, no tiene el cofre. No se que hacer. Tiago, que vas a hacer? Yo juego un toque más y me voy a dormir. Ya no quiero hacer. No tengo ganas ya. Los quiero chat. ¿Quién están jugando? Eh, Nico Martínez, Rayan Rojas y tu servidor. Uhhh acá. Nosotros no, nadie te quiere darle. Los quiero chat. Los quiero ver muertos chat. Nooo. A... Mentira, los requiero. Los requiero. ¿Cuáles que hay más? ¿Más esta es una vacuna? Ah, te cuesta más que a mí. Vamos a ver aquí, chin, chin, chin. Al amigo, ¿cuántas vidas tenés? El streamer está muy feo, el chico de la mía, no me lo muestro. Vale ya, vamos guacho. Termina esta, es la ronda que viene y corto, ya fue. ¿Qué hace ese spam, Alessandro, la concha de tu madre? Forro. Amiga, me decís que soy feo, streamer feo, pero ahora yo te voy a mandar a la frente con lo que hiciste ayer. Cuidate que ahora está la persona involucrada, eh. ¿Escuchaste? Te voy a mandar a la frente, la concha de tu madre. Alessandro está haciendo spam, sí, lo voy a resacar, Alessandro. No puedo ver una mensajera. Te hago es sensible, chicos. No, mejor no. No puedo decir una palabra porque... Tiene que ver. Lo que dijo ayer en el chat, boluda. Lo que dijo ayer en el chat cuando no estaba una persona que no quiero nombrar. Ahí se revoló... Ta ida. Lo único lindo del chat soy yo. ¿Por qué no tenés novia entonces? Pobre Alessandro. No. Es re zarpada. ¿Viste? Amigo, me cuesta una locura. Ya está. Ya me quiero jugar más a este porro. Ahora que me quedo cuidado. Vamos, bache. No sé cuál elegí. ¿Qué amullero de mierda? Shadowban. Mira, Ale silenciado. A ver, eh... Dark timeout. Duración... Tres minutos. Mira. ¿Por qué no me chapas el pin con ratito, eh? Tenemos acá Leonardo DiCaprio, al parecer. Bueno, amigo. A ver, caro eso. Bueno, guacho. Llegaron re tardo este. Yo estoy recortando ya. Nos vimos. Bueno, amigo. Corto acá. Los re quiero. A los que se quedaron todo el stream, amigo. En serio. Me bancan. A Mateo. Justo voy a hostear. Este guachín no me hostea. No me hostea cuando yo le pedí. Mira si le voy a hostear. Hoy tuve 15 espectadores, amigo. No vengas acá a hacerte el guachín. Tuve 15 espectadores, amigo. No, eh. Los hackeas, Manuel. Cortas. Ya te desbloqueé. Chao. Soy hacker. No, amigo. No cortes. Si, amigo. Si. Está re pálido. Ya se fueron los otros y yo no sé qué jugar. Aparte, el chat estaba re muerto. Se pudieron hablar de té, amigo. Te hostea ayer. ¿Qué flasheas? Ah, no me hosteaste nada, amigo. Ah, es verdad. Me hosteaste, pero me hosteaste dos espectadores. No, mentira. No sé cuándo me hosteaste. Sé que me hosteaste. Lo había olvidado, flasheé. Mala mía, Mateo. Mala mía. Ya no está más. Se te sube la fama ahora. Allá, amigo. Allá se te sube la fama. Qué fama, boludo. Me veo yo vieja. Y mi vieja no me sigue encima. Mala. Mala ya. Manu hacker. Eh, Mateo. Tengo 20 seguidores. Agarrate que te alcanzo. Agarrate. ¿Cómo vas a hacer eso? Che. Eh, Manu. Manu, decile al Ivo que me hostee mañana. Por favor. Decile que necesitan bekannt. O bea, por sí. Decile que tiene los modos. 99 seguidores. Yo también quiero. Cien seguidores. Al Ivo. Decile que me hostee. No sé boludo. Yo leí Ivo. Y a usted le decía a Ivo, le digo Ivo. No sé a Ivo. Decile que me hostee al chimi. Mañana prendo las 12 de nuevo Charon Todo acá Activo Mañana es extremable Digo Decirle que me hosté Y listo Escuchame tío Porque querés pirfi Cortalo Uh Mala Tirala mal amiga Pero el de mañana es épico El de mañana No cortes Y Eh tiago Yo no compito ¿Cómo que no competí? Mañana Si me Si Cortes Si la suben Porque hoy El chat estuvo re aburrido Amiga Viniste vos El chat te puso bien ahí Activo un toque Y te fuiste Y Se re cayó Encima no vino la ru de Nice Todo re mal ahí Ya sé que me vas a pasar Nah No quiero pasar a nadie Tiago se hace rogar No No me hago rogar Ya te estoy Estoy re mal ahí Se re fue un toque Entra en nosotros Entonces atento Que mañana aprendo yo Allá vas a aprender No te No te corre En el cifo 2006 Mira mentira Te quiero bro Yo voy a estar ahí Tremendo Tremendo bobo Cerra la cobal Amiga Hoy estuvo tranqui O Porque Ah Creí En porro Porque me controle Justo Eso dijiste ayer Y era mentira ¿Qué dije ayer? Grunge Chupala No vengo más Ríma la ley Entonces ¿Quién me va a bancar Hasta las 6 de la mañana? Perdón amigo Gil Ale Ale Se quiere chamullar A toda persona De sexo femenino En el chat Si amigo Toda la noche Trotando de chamullar Eres loco amigo Todo re mal ahí Me contaron Que el chamullo A todas las que entran Si amigo Se chamulla a todas Hasta la barcada Se le chamullan amigo Ya pasó Ya pasó La oportunidad El Ale Se le fue el tren Y quiere Quiere correrlo amigo Todo re mal ahí El Ale Ah guacho Encima Voy a hacer la cama Antes de cortar Voy a hacer la cama En directo Porque si no me aburro Si no me da paja Y no la hago Bueno Bué Dice el Alexander No La cagada ¿Qué te chamulla? O no A la Juli Le dijo Que le iba a pasar algo No sé Que le quería decir Algo al privado No sabía amigo Se la quiere Se la quiere empomar A toda la que tenga Clitoris La mentira Clitoris es una construcción social Hecha Creada por la mujer Y el Estado Para hacernos quedar mal A los hombres Escucharon Este Esto se está poniendo picante Si se está poniendo picante Real final amigo Llamala ahí Ya A mí se me fueron Las ganas de streamear Desde que entré a Fortnite No Desde que estaba jugando Karo Ruti Seguí jugando Porque No sé Porque a veces Se ponía piola Te voy a mostrar Tus clitoris Amigo No me acuerdo Quien había dicho El hermano Una amiga Que el clitoris Estaba en el orto Todo Re 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 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Flasho, flasho Tiago, vendé fotos de patas Tengo una foto de pata de Danilo, amigo Eh, me olvidé Ahora que se fue, Diego, me olvidé Que habíamos hecho un grupo de Discord Mal ahí, no lo promocionamos Les pasaría el link ahora, pero que nadie se va a unir Mañana pasó el link del Discord Y pasó la foto de la pata de Danilo Mira, ahora mando el grupo de Twitch Te voy a quedarte hablando con tus viewers Bueno, está bien, me voy a quedar hablando con mis viewers Con un baile de fondo No sé, con este No, con este, porque este es infinito Amigo, pero voy a ver si encuentro la foto de la pata de Danilo La paso al grupo este de Twitch De Twitchy Igual, si me quedo, me baja El promedio de espectadores, amigo Pues tuve todo el streaming con arriba de 10 espectadores Y ahora tengo 7 y me bajo el promedio Vale, ahí A ver, caballería Cámara No, no encuentro la pata de Danilo ¡Hace el pata! Pobrecito Eh, únase al Discord, amigo El que no se une acá, baneado Baneado Spamea eso, dale Spamea un toque Teo, grupo con Vivo Ya hice grupo de Discord Pero lo pasé al grupo de Twitch Y nadie se unido Son todos re putitos, amigo El Manuel Duñaco se unió al grupo Che, toma Pero no todos tienen No todos tienen Whatsapp Digo Discord Acá baneaban por todo No sé En qué hora estaban, no sé Y bueno, baneamos por todo Oh, mira Stand Spirfy se va Arre Uh, mal ahí Si se va Spirfy corto A ver El Diego te configuro un Un grupo de chat Digo, un bot de chat Mira Manu pone El comando Play Tusa Play Ella fuma No No, pero es que Hizo cagada Diego Porque Se escucha con eco Porque creo que hay Son dos bots de música Tiago ¿Salió ese plato? Sí, amiga Re salió Es tempranito Te digo Aparte tengo que hacerlo de política ¿Te puedo llamar? ¿Te puedo llamar? Porque si no me derrama burro En serio A ver Falta Un canal de CSS Si yo no juego CSS Re tonto, digo Ahí Fíjate el comando Que puso Ale Corte El coso ese Exclamación Play Y la canción Che ¿Sale hacer un canal de YouTube? Y poner los mejores momentos De nazi No Ilusioname No más Ah Pensé que te habías dormido No te puedo llamar Juli Flashe Flashe Steer Mal ahí Es que no Como no hablas Pensé que te habías así De envolvida Boluda Perdón Estoy mal ahí Eh Únanse al Discord Por favor Dale Spameale Dale De nuevo Por favor Cheto mal No mano Cheto mal Gente Toda Persona Que quiera Crema hidratante Hábleme No No Ya mucho Como que vendías Medias Amigo Incima estaban Re caras Si vos estaban Un poco más baratas Las compraban 3% Me da Ah guacho Vamos a ver La historia De la barcaro Guacho No sé Ni como se llama En Instagram Busca la barcaro Punto No No aparece Nadie quiere Crema No Nadie quiere Crema Me cuesta Leer amigo Me cuesta Una locura Que 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 Fotos de mierda Que sube la historia A barcaro No Re barriaba El hacker Es a barcaro Me dijeron Por ahí Ah Esa seguramente Le hackeo A A quien Al innombrable Yo no voy a decir nada No amigo Amigo Es huaco Y todo Todo bien Huaco Yo pensé Que era Son Un ahí Random Te llevo El mismo Dato Ya se re fue La barcaro Amigo Dejen de verdear We Ambre Amigo Que pasa El TP Poli Amigo Terrible Putarraco Como haces Que el poli Creo Que vos querés Que dato Mi rey Mira Huaco Yo te la hago Corta El artículo Número 16 De la constitución Nacional No permite Títulos de nobleza Por lo que Te pido Que elimines Tu mensaje En el que decís Rey Escuchate Amigo Ya voy Recortando Amigo Ya Ya Re murió Este stream El chat Un toque Un toque Pero Ni ganas Ya de streamear 20 seguidores La sub Una locura Eso Tiempo Mateo Tiembla Tiembla Ivo Ivo Chimi Tiembla Mateo Violado ¿Por qué no hablás? Dije ¿Qué querés? No pregunté ¿Por qué no? Fue dale Dejá el chamullar Ya está dale Te clavó el visto Ya está Dejá el chamullar Uuuu Haceme la de física Después hablamos ¿Qué onda? Estás vendiendo tu servicio Por tarea de física Mía Te nige así Todo Está flasheando En mi stream Ocho veces Te juro que Ocho veces Te dije que no Que ni chamullar Hoy solo Hoy solo Te dije Eliminado ¿Qué te pasa? Abuso de poder No, no amigo Ale Te sacamos De la concha de tu madre Quitar modo usuario Por modo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? Amigo Yo solo elimino Un modo Abuso de poder Está descontrolado Está abusando de poder Juli Moskovich ¿Machín? Medio tarde Cae este juego Vamos a darle Mod A darle Porque es el único Que se cae Mod Alexander No amigo Tengo un hambre A ver ¿Qué tengo Para comer acá? Uh Tengo unos Real bajores Re cheto Vacho Mira A sube una locura A sube una locura Mico Danilo Ya se refueron amigo Y lo prevían también Se fueron a vivir A casa Charly a dormir Altos grays Yo quería streamear Hasta las Hasta las 7 Hoy Corte para no dormir Nada Y hacerlo de política Llevar una hora Pero pasa que Que el chat Re murió Re murió Hace como una hora Dos horas Murió el chat Hace todo Re malign Y ni gana De streamear así Y Ya no me ve nadie Porque no estoy jugando nada Porque Y encima Se fueron los otros Los otros tres Me quedo solo Jugando Todo Re malign A ver Me van a jugar Un anzolos Acá De NASCAR A ver que sale guacho Obviamente Me adena arena No porque me cogen FBC challenge Que carajos Es que para quedarte Esta tarde Tienes que entretenerte Amigo Si amigo Es que yo Ayer No En el primer stream Me quedé hasta re tarde Me quedaste así Media de la mañana Porque Estaba entretenido El stream Y Encima estaba solo Estaba hablando contigo Y con Aru Estaban ellos Nada más Me bancaron todo el stream Y Estuvo cheto Ayer Estuve hasta como A las 5 Más o menos Y también estuvo cheto Porque el chat Estaba re picante ¿De qué onda? Pimpollo No sé quién sos Pero todavía Bienvenido al stream Nea Pero hoy Re murió el chat Desde como Dos horas De ni gana Estremer Me dejó una partida Y vamos a ver que sale A ver si se reactiva el chat ¿Qué onda? Ayer se pone celoso Te río Te río Te río Te río Te río Wey Dice Ale Que también se quedó Ay Es verdad Pero Ale No se quedó Creo que hasta el final No se quedó Te quiero Ale Te quiero No igual Si No Vos estabas haciendo Que hablan las buenas señoras De mano No Chaja Chaja La verdad era Chaja Amigo Me enteré que Yo tengo tres primas Tipo Sophie Tiene dos hermanas Y la más chiquita Me enteré que Le dio un beso Al novio de Sophie Al exnovio de Sophie En sus 15 Amigo La verdad era Chaja 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 Lala amigo No me mande la gente así Amigo Todo re mal ahí Cortamos con smite Eh Ode si amigo Marto pero no zarza ¿Qué onda? Ah Ah O mucho mejor Ah amigo Todo re mal ahí El viento de este Ah amigo La cucha de tu madre Hala amigo Todo huyado No No La concha de tu madre Guacho No No quiero jugar más Este juego amigo Todo bolleado Este juego No quiero jugar más No lo tengo para esta Que lo tengo que ver No hay Haciendo que optamos Con smite Si amigo Jugamos smite En Oscar Ahí está Eh Sale Banear la palabra Mi rey Nazi Amigo El bruto Está acá Lo 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 Haga un pollo No amigo, no, me cogió un bot Soy más largo, guacho Voy a jugar otra porque soy muy malo ¿Cuánta vida tenía? 800.000 Te hago malo, tierra del hordo, guacho No me hagan vuelo de esta manera No voy a jugar más contra bot Justo ese día se pidió la hora de probar, amigo Abriendo todos ustedes nomás, no pasa nada No se incluyan, está todo bien ¿Qué onda, Matillo? Habla Habla de tu próximo stream Que va a ser en uno o dos meses Ahí más o menos Matillo, bombón El Thiago silenciaste así podemos saldar entre nosotros Bueno, dale Gracias por ver el video Muchas gracias Lo agradezco No me bañes, porfa No, que sosteadito Chida, ahora con tarpa se re fue la juli, ¿no? ¿Qué onda? En el ciudad preece 5 espectadores Y acá en la peña preece 8 Ojalá tuviera 8 espectadores La re subiría eso No, que no te bane Amigo, amigo ¿Vos sos el poronga? ¿Este es el poronga? ¿Este es el poronga? Yo soy el poronga acá Yo te saco el mod de Nazca Ajá, sí Bueno, la poronga la tenés adentro, violadito Mateo, bobo Me sigo el otro chabón Me sigo el pinpollo Te quiero, pinpollo No sé si está todavía Son las remaldas Te quiero, pinpollo No sé si está todavía Un marzadino compromete Comprome y otro Comprome, ok Yo no Yo también, desde el espirituito No sos violado, Mateo Joaco, seguime en Twitch No, Joaco, no lo sigas en Twitch Boludo, haz stream cada 3 meses Stream cada 3 meses No Todo re mal aire, Mateo Joaquín, todos los dinos Pide en Ascar A las 12 se prende Y se termina la bala de Twitch No Tiraba la mala Mi primer seguidor Mateo Ya sé Ya hice Lo que me he sido Al menos me volví A Olvidar La contra Joaco Me gusta Mateo Lo que he dejado Yo también reza Mi Lo que he Tato Gracias. No me andan ni un solo lado de los sabores, acá sale. Madre, este es uno de mis ocho más allá, madre. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ok. Ahí está el punto mal allá. Amigo, ¿van a ir al inglés? Yo creo que no me levanto ni a palo. Eh, no se fue la guacha esta, ¿qué onda? Bueno, amigo, re bardean los de inglés para abajo, no saben ni decir hello, hello, bondeo. Hello, hello. Hello, hello. Tendame en esto, macho. Uy, che, tan mal. Recién entró, tío. Te voy a ingresar, no te voy a mentir. A ver, amigo. Oh, amigo, ahora que me rasquete no tengo oscuro mal ahí. No tengo rifle, no tengo nada, vengo en pelota. ¿Sale a irme? Sale a irme. Como los mejores. ¿Cómo no? No, amigo. Amigo. Yo no quiero jugar mal, el juego de mierda. Eh, pero yo hago un inglés. ¿Qué hago? ¿Sos malardo? Sí, amigo, soy malardo. Soy un bot. Ayer quedé octavo mal ahí. Vale que no me suena ninguna. Igual vienen pelotas. Más bot que Mateos, ¿no? ¿Cómo es? Amigo, eso es bardear. Eso es bardear. Bardear, amigo. Baneado. Te pegan. Mateo, te cogi en el LoLBot. Mateo, ¿Cómo vas a ver Warwick Mid? Te pegan. Que que me veo Te cojí y ya abandonaste Acá estaba en la pared Dejé a el personaje que quería y te va a ver Con este rey que no la pone en el LOL No ganaste virgo Es una idea de wifi en eso Tuitea los temas Tuitea los temas que? Amiga dale explícate Me están descansando Todo re mal ahí amigo Que terrible wifi Que tractadores de mierda Ah es fofo Uuuu Yo no dije nada No soy mas fofo Ahora es la copia La copia la copia La hace por siempre Ya amigo Regálenme una ps4 cama Amigo Si no te vas reparido Sin cámara Esta por una Bueno y el ladito Mental abandonaste Como vos que cagón Eh guacho Que dije Por la 3 Me dijiste que mi rey No se puede decir No 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 Esto Yo estoy de foco Para amigo No Dos re mal ahí Me coge Me coge Ah, que tipo cuando construía a Benja Amigo, Benja se iba construyendo, boludo Si, amigo, me coge 30 medias distintas, guachín No, jomo Amigo, me olvide el techo, me olvide la pared y todo Te olvide para más chumada A ver como carajo es esto A ver si te hago un chiste Todo reman ahí esto No, amigo, te manda ahí, te manda ahí ¿Recuerdas el mapa de Roblox? Acá es la mano de la de Merck y la mano de la de Dominas Ahora ya Acá es esa puchada de mí junto con Manu Bueno, terrible pude de rasgo, amigo Ahí No pude salir Siguiente, porque me mandan a venir Ahí también ¿Se acuerdan del auto de acá? Seguro a esa que sigue jugando Roblox Sí Amigo, flayé este árbol Amigo, no te puedo borrar el mensaje ahora Amigo, no me lo borré Amigo, no me lo borré Amigo, toqué el mensaje y se borró de las caras Desaquídate el modo, bot No sé qué hice, amigo, se borró ¿Qué? Sí me hice que lo borré, amigo Cómo que no Corte en el stream, corte acá en la pantalla de la play No sé, no está parece que se borra, pero en el chat de Twitch supuestamente sí No sé, tengo ya tres Vamos a ver que están dando los machines estos Eh, 20 seguidores ¿Qué me dejó de seguir, amigo? Eh, uno se repuso la gorra Me dejó de seguir uno Silenciar Silenciar ¿Qué te jacó Mateo? Déjame el doble No, no me gusta el grunge Me lo puse porque sonaba piola ¿Objeciones? Escuché un par de temas de grunge y está piola, pero Ni fan ni nada, bocho Perras son de dicha, amigo, ¿en serio es grunge? ¿Eso? No, amigo, la Kande escucha perras son de dicha Algunos temas, tipo, me los pegó porque Si hay un par de cosas de demás, está cheto, pero Pero tampoco se es buena verdad, amigo, no No, amigo, ¿qué asco es eso? No es tan asquerosa, amigo, está sanfable, amigo Bueno, yo no sé mucho Si vos decís que es asquerosa, vos sabemos que yo, corta ¿Y qué me dejó de seguir, amigo? Se repuso la gorra el que me dejó de seguir ¿Cómo que 20 siglos? Yo tenía 21 recién Yo escucho atrapa amigo, tu que hice reo Amigo, yo escucho a Dylan, ¿qué te pasa? Rejá de acá, toca para allá Hola, Reca ¿Qué onda con esto? Ah, se me cae ya Ah, me dejó en el car, por A ver si me coge el desfijo Amigo, igualito Tenés un re aire Yo me lo imaginaba, ahí es re visquito Ahí es re bizcocho Corte de pecarnic No, claro, ya va Amigo, dale, ¿qué te cuesta poner una por ahí? Te cuesta en otro planeta Qué mala ahí, amigo El de abajo es puto Oh, me cagaste de chat, amigo, mal allá Amigo, ¿cuánto ya tiene? ¿Cuánto ya tiene? Me salgo de mano para tener el mangueque ¿Cómo anda la banda, amigo? ¿Qué te busciste hacer la paja? No, mentira, te tardaste mucho como para irte a hacer la paja Si, Mateo te iba a sacar el mod, no está nunca Después le hice esa paja, el mal mod Uf, a casa Tengo un pulmonar a la media piedad Y si, guacho, no importa porque sos mod acá No, que no te quieras zafar Amigo, no te quieras zafar acá Chao mod Ah, rescatate la próxima Esta hora tiene que comer postre ¿Qué va? A esta hora abre la zona roja, Mateo ¿Qué tiene que comer postre? Mateo, tengo que tomar las pastas de la madre No, amigo, pará, estaba leyendo el chat, la concha de mi madre ¿Cómo se borra? Borrar, escribí Dice borra Econos, me remanchaste Amigo Clip Hago clip de eso, amigo Mira que el steam queda resubido Yo te hago clip No Ahora en todo se resube ¿Qué hace este mohólico? Delete A Troden, Juaco, a Troden No tiene comandos No, amigo, le bailan No, se le parten la polla en la cara, amigo No puede ser Todos venjas, todo el día jugando Yo que soy extremo no puedo competir contra él Ya lo gochinas Bachinas ¿Cuál es el comando para ver qué haces? El comando para ver hace cuánto te sigues Yo que sé Te vamos a hacer atравar al final Sí, te dije No sea, amigo Empeor tan ya tiene un profesional de dos años Yo lo guardo ¿Qué es eso? Pasa algún link por favor Ni cualquier cosa No amigo Todo el spam Se vuela mano Que? Que bolote es el que sigue? Chupala Ratti xd No amigo Amigo me estas invadiendo No Ratti que pasa? Soy malardo Te me estas partiendo la polla en la cara No re mal ahi Tirate un follow de onda No seas mal No te cuesta nada poner un follow De a Copio y pega esto Que? Dale guacho Che alguno esta viendo de pc Lo que hace Lo que hace la muerte Un año y no se cuantos meses Amigo me re re dios ese rati Todo re mal ahi Encima ni me siguió Eh 117 vistas Che to mal Un mes Que onda Que flash Ya 5 horas Juaco Tiro la noticia Tiro la noticia Tira la Tira la Tira la Acá el chat Juaco esta de novio Tiene pinta de estar re nombradito Si que te sigo Puse Para poder comentar Que para poder comentar Te sigan Juaco va a tener Run Un baby No Juaco Juaco No Esta flasheando Stiércol Tendria 22 seguidores Ahora amigo Pero me siguió Me dejo de seguir uno No se quien fue amigo Todo re mal ahi Vas a abortar El aborto no es legal amigo Que flasheas Pro vida siempre No que Mucho vida de Javier Mila y vos Manu Pro vida No se que hacer amigo Ya estoy por recortar amigo Porque ya esta remolido Este stream Mañana Mañana prende o no Y mañana otro día Mañana me vale que estén ahí Todo re cheto Yo me como el feto Porque soy feminista Y aparte del feto Te come otras cosas Uno de los 11 mandamientos Dice No matas a amigo Aguante los mandamientos satánicos ¿Vos lo leiste? Son lo mas piola que existe Lo puñaló en la panza Lo puñaló en la panza Mi señora Ahora Yo le he hecho el de Se le repateo Toda la panza Corté Si se mueve el bebé Se muere yo también No A mi jamás ¿Me pueden bañar por eso? No No apuñaló Mirá Mirá Estas son las vueltas Que das vos No Tiago No tienen que saber Que te gusta Que te chupe las patas Allá Me va a gustar Amiga Todo re mal ahí Me va a escitar Que me chupen las patas Justo Mirá que yo te re delato Con un montón de cosas Javi fiat Con razón Ya Si ya le puso Que para que puedan comentar Me tienen que seguir Con razón Algunos no comentan Sonrasado No hay espectadores En que momento Bacho Todos bots Son seguros Ya se va a dar Juego con cabeza Arriba Que se te cae Bacho Flash amigo Flashás Juego 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 No me pueden editar La geografía Ahora voy a poner Lo del artículo 16 De la constitución nacional Argentina ¿Qué es ese emoji 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 De Tochinardo Cartel de Santa Versión Asia Hola amigo Como que tengo 21 followers No se me No se me actualiza Entonces Todo re mal ahí A ver Prendo como se me Canta Creo que Claro Reiterografía Punto El artículo N 16 De la Constitución Nacional Argentina Es que Power Up Yo veo Naruto Ah No permite Título Y nobleza Y mi chat Tampoco Y mi chat Así 3 Más 13 4 Más 4 8 5 5 10 6 6 12 Ando a que Llega Con este 7 7 7 14 Emote Alto De 7 7 8 7 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 12 10 11 12 12 13 14 15 15 16 18 18 18 19 20 20 20 20 21 20 21 30 22 21 23 22 22 23 23 25 27 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.